Begoña Gómez reaparece a la espera de que la justicia decida si da carpetazo a la causa en la que el juez peinado le sigue investigando. La mujer de Sánchez ha sido la protagonista de un acto público de uno de los másteres que aún co-dirige en la Universidad Complutense, en concreto el de la captación de fondos para las ONG. El acto ha sido celebrado además en el espacio del Caixa Forum de Madrid, perteneciente a la fundación de la Caixa y misma entidad que contribuyó junto a Reales Seguros a financiar con más de 100.000 euros su otro máster de la entidad. Hace apenas unas horas la cadena SER reafirmaba la suspensión de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de esta misma universidad. Dice su resolución de la Comisión de Formación Permanente que lo hacía por los prejuicios a la imagen de la institución, a su devaluación reputacional y también de su prestigio y por la baja demanda e interés que su plan de estudios suscitaba en el alumnado. Begoña Gómez, que está siendo investigada por dos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, podría ver añadida a su causa nuevas diligencias por las que se le imputase un tercer delito de apropiación indebida, en este caso por haberse adueñado del software empleado precisamente para su máster de TSC. Sánchez, que insiste en proteger a su entorno para que ninguna causa judicial le afecte, ha vuelto a echar mano de la abogacía del Estado para que, salvo que una autoridad lo permita, nadie pueda tener acceso a los documentos que el socio de su esposa, Carlos Barrabés, entregó para optar a un contrato de más de 10 millones de euros del organismo público de Red.es, y cuyo concurso, el de Barrabés, fue avalado por carta por su mujer.